Me invito a otro compañero de las juventudes de mi universidad, la nacional, que va a hacer una denuncia. ¿Cómo es su nombre, compañero? No lo digas ni por puta. Mi nombre es pueblo, mi sangre, la de las víctimas que le exigen a este fiscal que no más impunidad. La tierra colombiana clama justicia fiscal. Todas las víctimas claman que usted haga justicia. Y quiero denunciar a la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia E. Fernández, quien está creando falsos positivos en contra de la universidad pública. Usted tiene que responder también ante la justicia. Deje de criminalizarnos. Deje de criminalizar a la protesta social. Es un derecho constitucional. No sea fascista. Usted, alcaldesa, es una fascista. Crea falsos positivos para permitir que el ejército nos moldere derechos. La universidad pública es inalienable y no tiene por qué entrar la fuerza pública a criminalizarnos. ¡Abajo la alcaldesa fascista! ¡Abajo la alcaldesa Claudia López! ¡Abajo 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 la alcaldesa! ¡Abajo la alcaldesa! ¡Por los jóvenes presos! ¡Por los jóvenes asesinados por este estado narcoparamilitar! ¡Gritemos todos juntos! ¡Y vos lo que está gritando! ¡Y sos así! ¡Y vos los jóvenes asesinados por el que sigue entero! ¡Y soslo que nos tiene el derecho! ¡Suscríbete! ¡Sí ustedes que son buenos! ¡Sí ustedes van propagando! ¡Si ustedes vanapropando! ¡Porque se viene luchando! ¡Van abrogando! ¡Porque se murió luchando! ¡porque se murió luchando! ¡Sive en cada compañero! ¡Sive en cada compañero! ¡Un minuto de silencio! ¡Toda una vida que nos parte! Todas las autoridades hacia arriba y fueran sem fuerzas, a mis camarades. Compañeros, ven, y ustedes los que nos darán. ¡Your damn correcto! Gracias por ver el video Gracias por ver el video